Cada vez más aeropuertos utilizan iluminación de pista permanente con energía solar. Es segura y confiable. La iluminación de aeródromos de S4GA funciona los 365 días del año, únicamente con energía solar. En este video explicaremos cómo funciona. La configuración de un sistema solar es diferente de la iluminación cableada. En el sistema convencional, la energía se suministra directamente desde la fuente. Si la fuente falla, las luces se apagan. Las luces de S4GA funcionan con energía solar. Cada luz está equipada con un panel solar individual para la generación de electricidad. La electricidad se almacena en el banco de energía de gran capacidad integrado en la unidad. El panel solar carga rápidamente el banco de energía durante el día. La tecnología de carga rápida utilizada en las luces de S4GA asegura una rápida recuperación de energía. El banco de energía almacena la electricidad. Esta electricidad se utiliza para alimentar la luz. ¿Qué sucede cuando el panel solar no proporciona suficiente energía? El banco de energía de gran capacidad compensa la falta de energía y mantiene la luz completamente operativa durante 15 días sin recibir carga. Por lo tanto, en periodos sin sol, de clima nublado o lluvioso, la iluminación funciona sin interrupciones. Mientras tanto, el panel solar continúa cargando la luz durante todas las condiciones climáticas. Es por eso que la iluminación de la pista de S4GA seguirá funcionando independientemente del clima. ¿Es la iluminación solar de aeródromos una buena opción para cualquier lugar del mundo? Los estudios de energía solar demuestran que los aeropuertos ubicados en los trópicos, subtrópicos y parcialmente en zonas templadas pueden utilizar la iluminación solar de aeródromos de S4GA para iluminar pistas. La cantidad de energía solar en estas regiones es suficiente para mantener el sistema de S4GA en pleno funcionamiento durante los 365 días del año. Con la iluminación solar de S4GA, los aeropuertos están disponibles para operaciones de vuelo independientemente del clima, la ubicación o la estación del año. Esto convierte a la iluminación de pistas de S4GA en la más segura del mundo.